¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás querida Priscila? Un gusto saludarte hoy que es tan importante para nosotros y para el mundo porque el 28 de junio pues se recuerda a nivel mundial el Día de las Diversidades Sexuales y de Género y aquí en nuestro país desde hace muchos años, desde el 2009 pues se recuerda con un decreto supremo que el 28 de junio es el Día de las Diversidades Sexuales y de Género en todo el territorio nacional. Entonces por ende se están realizando una serie de actividades, festejos desde el día de ayer y también de evaluación sobre los avances y retrocesos en cuanto a nuestros derechos humanos. Bueno, definitivamente es una jornada importante y es una jornada de evaluación también. ¿Cómo evalúas tú este día? ¿Cómo evalúas tú el avance de este sector a nivel normativo, por ejemplo? Pues creemos que han habido avances importantes y eso tenemos que recordarlo siempre que esto es de acuerdo a todo el avance político que ha hecho el movimiento TLGB en nuestro país, que ha ido conquistando derechos ya desde la misma Asamblea Constituyente para tener una constitución política del Estado en que el artículo 14 prohíbe y sancione toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Posteriormente la ley 45 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación donde se tipifica ya homofobia y transfobia como causantes de delito y también de denuncia. Entonces, son importantes definir estos conceptos porque la homofobia se refiere a este odio, a la versión que se tiene hacia las personas homosexuales, sean gays o lesbianas o bisexuales. Y transfobia el odio y la versión que se tienen a las personas transexuales y transgénero, que eso creo ha sido lo más evidente en los últimos tiempos. Recordarás que los movimientos fundamentalistas han hecho que se retroceda en la ley 807 de ley de identidad de género que favorecía y favorece a las compañeras transexuales y transgénero para poder tener su carnet de identidad con su imagen, sexo y género que han construido en toda su vida. Pero este proceso pues ha habido una serie de acciones de inconstitucionalidad que han ido generando estos movimientos antiderechos, como les llamamos nosotros en el colectivo TLGB, que han puesto tal vez en una tela de discusión estos temas, pero no han logrado que se quiten los derechos consagrados, tanto por la Constitución como por esta ley. Entonces, hay todavía acciones importantes que hay que seguir abordando, como es el tema del derecho a conformar familias entre personas del mismo sexo, que es una agenda también importantísima que se tiene que discutir en la Asamblea Plurinacional. Y obviamente los crímenes de odio, que es una agenda que se sigue planteando, son 65 crímenes de odio que se han dado en el país y solo uno ha tenido una sentencia de 30 años y reconocido como asesinato. Es un caso que es de Diana Kenia, querida Priscila, hoy 28 de junio se va a presentar el libro, la memoria, la historia desde sus padres, la familia, la peregrinación que han tenido que hacer para buscar justicia a la ciudad de Santa Cruz, porque ella era paseña. Entonces, toda la familia ha tenido que ir a Santa Cruz a implorar justicia y después de dos años, después de todo un juicio tontuoso, pues se ha logrado que se sancione, que se condenen por 30 años de cárcel al asesino de Diana Kenia. Este libro se presenta esta noche, se ha presentado esta noche a las 7 y media, pero vamos a seguir difundiéndolo porque esta historia no puede quedar solamente en lo escrito o como una experiencia más, sino es toda una agenda que se ha hecho sobre un caso emblemático para que no vuelva a suceder estos casos y no haya más Dayanas que mueran asesinadas en nuestro país por su identidad de género. Definitivamente esta cifra que nos das a conocer y que solo un caso tiene sentencia es lamentable, David, es lamentable porque la justicia no está acompañando entonces a estos cambios y esta normativa que establece y protege los derechos de este sector. Así es, justamente hay que hacer un análisis de este tema que si bien se han logrado conquistas legales y normativas, pero eso no implica una transformación en las instituciones y en la sociedad en su conjunto. Es por ello que hay que hacer un trabajo entre las instituciones del Estado, porque es una responsabilidad del Estado, desde el momento que se promulga una legislación, una normativa, pues tienen que haber recursos humanos, recursos técnicos, infraestructura, inversión pública y normativa que acompañe para que esa política pues llegue realmente hasta el último rincón de nuestro país y a las últimas estructuras como la policía, la justicia, los mismos tribunales constitucionales que aún desconocen muchos de estos temas. Entonces es un trabajo que tiene que seguir ahondándose y es muy importante que los medios de comunicación, como en este caso, pues difundan estos temas y pongan en evidencia estas situaciones para que no vuelvan a ocurrir estos temas. Y en eso quiero hacer público también porque han sido canales como Cadena A y otros canales quienes han acompañado el proceso, el asesinato de Diana Kenia y también han presionado, si quieren, a los jueces para que puedan dar esta sentencia ejemplificadora. Querían a toda costa que este caso quede como un crimen pasional y eso tú sabes que la condena es mínima. Entonces en esta situación hay que hacer un trabajo conjunto, hay mucho por hacer y la política pública pues tiene que traducirse en programas, en proyectos que promocionen y también promuevan acciones de derechos humanos en toda la ciudadanía. Desde la currícula educativa, desde una política para la sexualidad integral y en eso queremos aplaudir que el día de ayer se aprobó la ley municipal, la única ley municipal en Bolivia, en la ciudad de La Paz, que es la ley de promoción y respeto a los derechos humanos, de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, que justamente aborda desde el municipio estas agendas que estamos conversando. Bueno, definitivamente este es un tema importante que no solo tiene que preocupar una normativa nacional, sino como bien lo dices tú, también a nivel municipal. ¿Esta es la primera normativa municipal, nos dices, en La Paz? ¿Sería como pionera en este sentido? Es la primera normativa en La Paz que creemos que va a ser un reflejo ya en los municipios del país, como ha sido el caso de los consejos ciudadanos. Tú sabes que en el municipio de La Paz tenemos el Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género, quienes conformamos todas las organizaciones del EGB del municipio de La Paz, quienes hemos impulsado esta ley, quienes también hemos dado todo el respaldo, tanto desde la vivencia misma hasta las propuestas de proyectos que puedan incorporarse en esta legislación. Entonces, esta ley es un reflejo de lo que el municipio de La Paz está avanzando en cuestión de derechos y esperemos que sea un reflejo para que todos los municipios del país adopten estas medidas, porque son medidas afirmativas que lo dice la misma Constitución Política del Estado, la Ley 45 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, y leyes conexas que están justamente promoviendo y luchando contra toda forma de violencia y discriminación a la población del EGB Bolivia. Quiero compartir contigo, David, y con la gente que nos está siguiendo a esta hora de la noche, una nota que tiene que ver con las entidades religiosas que están preocupadas porque algunas unidades educativas están introduciendo libros sobre la libertad de género como, según ellos, una promoción del homosexualismo. Veamos, por favor. Las iglesias evangélicas en el territorio nacional han mostrado su preocupación debido a que, según ellos, algunas unidades educativas del país, sobre todo en La Paz y Santa Cruz, estarían introduciendo en su currícula algunos libros que hablan sobre la libertad de género, lo que significa para esta iglesia una amplia promoción del homosexualismo, y consideran que esta actuación raya la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos bajo la creencia que vean conveniente. Sí estamos en contra de que nos están privando de nuestra libertad de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones. Estamos denunciando de que se nos está privando el derecho de educar y de también incidir en la currícula de las unidades escolares donde la Constitución nos ha dado total tuición a la sociedad y al Estado para controlar los textos de nuestros hijos. Las iglesias evangélicas han decidido pronunciarse al respecto, rechazando esta posibilidad, criticando que de manera silenciosa, como llaman ellos, se hayan introducido estos textos para formar a los estudiantes en la diversidad de género. Aclaran que no están en contra de los grupos GLTB y otros, pero consideran que es necesario y sienten que están en el derecho de rechazar estos materiales de educación que para ellos es promover y educar el homosexualismo. La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia lanza su manifiesto en rechazo a la educación sexual con ideología de género. Estamos en coordinación con las diferentes plataformas por la vida, la familia, movimientos pro vida, pro familia, muy preocupados porque se ha permitido en el sistema de educación la sexualización de la educación. Una comisión representante de estas iglesias evangélicas se organizaron y trasladaron hasta el Ministerio de Educación en la Ciudad de La Paz, buscando respuestas a estas denuncias. Una de las primeras respuestas que tienen es que el Ministerio de Educación no habría autorizado de forma oficial el ingreso de estos libros en el nivel primario. Sin embargo, aclaró que en el nivel secundario sí existe la posibilidad de introducir estos temas. Porque hemos pedido información al Ministerio de Educación y nos han respondido contundentemente de que ellos no han autorizado la educación sexual en diversidad de género, más aún en la etapa de la primera infancia. Eso sí nos han confirmado de que podrán impartir la educación en diversidad en el grado de la secundaria. Para las iglesias evangélicas, está claro que detrás de estas publicaciones y formación en educación, considerada como globos de ensayo, están organizaciones no gubernamentales con este tipo de enfoque. Sin embargo, la misma es rechazada. Y la primera medida, sin duda, es denunciarlo a nivel mediático para que la población, los padres de familia, puedan también controlar en las unidades educativas qué textos se estaría utilizando. The Children, junto con ONGs en Bolivia, han lanzado globos de ensayo para mentalizar a nuestros niños de primaria y también en textos educativos el tema a nombre de la no discriminación, el adoctrinamiento en el tema de la homosexualización de nuestros estudiantes. David, ¿cuál es tu criterio en torno a esta posición? Sí, pues querida Priscila, yo he ido haciendo el seguimiento también a muchos de estos comentarios en algunos medios de comunicación, en pocos medios de comunicación específicamente. Y primero creo que tenemos que posicionarnos desde una realidad concreta que vivimos en un estado laico. Y la educación es laica, primero que el tema de las doctrinas religiosas no intervienen dentro de las políticas públicas o no deberían intervenir. Pero, yendo por otro lado, también hay una situación importante que hay un desconocimiento respecto al tema de la diversidad sexual y las identidades de géneros en primera infancia y en la niñez. Entonces, cuando estamos reunidos entre las poblaciones TLGB, en algunos momentos muchas de las personas transexuales, transgénero, se han declarado sobrevivientes de toda una historia de torturas, violencia, discriminaciones, desde la primera infancia, niñez, adolescencia, hasta que han tenido la oportunidad de su voz propia, sus 18 años, poder gritar y decir, soy travesti, por favor, déjenme en paz. Te das cuenta que han tenido que pasar todo un proceso de violencia y discriminación por desconocimiento, porque ni los maestros y maestras tenían los documentos, los instrumentos pedagógicos suficientes como para hablar con los estudiantes, para poder discutir con los padres y madres de familia, para poder discutir con profesores y profesoras, con sus propios colegas. Entonces, la educación es un derecho humano fundamental, y eso está planteado en la Constitución Política del Estado, y la sexualidad integral es parte de la educación. Entonces, no puede dejarse de lado el tema de la sexualidad integral desde el proceso de la niñez hasta lo largo de la vida. Entonces, yo con mucha pena realmente miro estas reacciones, esperemos que en algún momento puedan reaccionar estos grupos conservadores, que a nombre de ProVida, porque yo también soy ProVida, yo no voy a estar en contra de la vida, no, estoy a favor de la vida porque no quiero que maten, que asesinen a mis hermanas y hermanos, y no mueran a sus 12, 13 años, ya sean suicidados o ya sean asesinados, no, porque es eso lo que está pasando en nuestro país y no se quiere ver. Es un tema de derechos humanos, querida Priscila, es por eso importante. Así, sin defender a ninguna institución, yo creo que es un tema de debate público. Ya lo dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, es un tema que hay que debatir, no se puede enclosetar ese tema. Es un tema que hay que discutirlo públicamente. El mismo presidente de la República, Evo Morales, lanzó, ¿no? Lanzó y dijo el respeto a la diversidad sexual, identidad de género, es un tema prioritario. Y todas las agencias internacionales de derechos humanos en el mundo, pues dicen que una de las causas más duras de violencia, discriminación, es en el sistema educativo, niños, niñas, adolescentes. Entonces, estos grupos de, con mis hijos no te metas y otros grupos, creemos más bien que deberían reflexionar, informarse primeramente, porque puede ser su hijo, puede ser su hija que está en una etapa de formación y no entiende esa diversidad. Y a nombre de decir, son mi propiedad y yo les educo como yo quiero, cuidado que se estén violentando, se estén discriminando, se estén excluyendo en el espacio privado, siendo un asunto público los derechos humanos de todos y todas. David, muchísimas gracias por este contacto y por compartir con nosotros todo lo que está pasando con este sector, los avances, retrocesos, críticas y observaciones. Lo que queremos es ser una mejor sociedad y creo que eso vamos a lograr con respeto e inclusión a todos, a quienes están de acuerdo, a quienes no están de acuerdo y el respeto al ser humano más allá de cualquier cosa. Muchísimas gracias, David. Así es, muchas gracias, Priscila. Realmente es un espacio lindísimo, es un espacio importante y seguramente hay muchos temas que discutirlos. Pero estamos aquí, estamos ahí para discutir en todos los espacios. La marcha del orgullo, la marcha de la diversidad sexual e identidad de género en la Ciudad de La Paz, en Santa Cruz, es este sábado, 30 de junio, desde las 7 de la noche, son espacios válidos para poder discutir, conocer, reflexionar y pensar en el ser humano y todos los derechos fundamentales que tenemos. No podemos retroceder en los derechos humanos, sino más bien conquistarlos. Muchas gracias, Priscila, por este contacto. Buenas noches, David. Muchísimas gracias. Continuamos con más en Todo Apulmón.